¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en este canal llamado Kevin Milana, que es el mío, ¿no? Obviamente, porque ¿de quién carajo va a ser? Hoy, otra vez con el tema de G2A, este es a pelotudece, para que vos puedas saber que es verdad lo de G2A. Te voy a contar. Ayer, ayer fue martes, hoy es miércoles, hoy es el mismo día donde se va a subir este video que lo estás viendo en este mismo día, que es miércoles, salvo que seas del futuro, pero vas a ver este video del miércoles, el mismo día que lo estoy grabando. Y ayer martes, la concha de la lora, y de todo, no importa, ayer martes pagué en Rapi Pago el coso. Y estaba muy resignado yo. ¿Por qué? Estaba muy resignado porque el tema este de que las 24 horas y no sé qué poronga, acá dice que el presente cobramiento se le valió por pago que está afectando, y se verá reflejado en la cuenta de la puta que lo reparió, que no sé qué poronga dije, pero no importa. Se verá reflejado en la cuenta del comercio 24 horas después de haberse realizado. Entonces dije, la puta madre, dije yo. Ni bien estaba leyendo eso hoy, me levanté bien temprano, hoy, porque ayer, ayer, este, no pasó un carajo, o sea, que ayer ni rastro de G2A mandando mail, diciéndome, che, negro, ya pagaste, nada. Entonces hoy estaba con la poronga esa en mi papel, estaba mirándolo y dije, ah, después de las 24 horas, soy una chota, dejé el papel, miro hacia arriba porque había abierto el Outlook, ¿no? El Hotmail, que ahora es Outlook, había abierto y decía tres mensajes de G2A. Uno, que era de PayU diciendo que el pago fue recibido. El segundo mensaje que recibí fue el de que también fue recibido el pago en G2A. Y el último mensaje diciéndome, ya podés retirar las Cakes. Entonces, como yo dije en el video anterior del G2A, si no lo viste, el del, ¿cuándo fue? El del lunes. Si no viste el video del lunes, míralo, porque yo dije que cuando me den las Cakes, lo iba a hacer con ustedes, este, el probar las Cakes para, de una, explicarles cómo se ponen las Cakes. Y segundo, este, para ver qué jueguito nos tocan y si quieren que juguemos alguno de esos juegos poronga, que seguramente nos va a tocar porque es así, esos juegos pijas. Pero bueno, este, me gasté 40 mangos en esta pelotude, pero bueno, era para probar, así que ya la próxima ya dejemos de probar y la próxima ya compremos juegos original y chupame toda la pija, boludo, porque ando comprando juegos truchos, 3 CD, 4 CD y 100 mangos, boludo, y por el juego a los rejuegos y por 100 mangos también, entonces, y los tengo originales encima, entonces me recontra, recombino. Así que bueno, nada, vamos a arrancar con esto. Vamos a apretar ahí, a ver, me parece que ahí estarías viendo vos, este, me parece, no, tendría que estar viendo vos mi monitor. Entonces, este, como estás viendo mi monitor, este, voy a hacer una cagada, pero no importa. Sí, se ve el monitor, perfecto. ¿Se ve? Sí se ve. Perdón, ese es el programa con que yo grabo, es que es PIN, ¿no? Bueno, solamente lo utilizo para estos casos, después, cuando lo juego a los juegos, utilizo FRAPS y el software de la cámara, o sea que uso software totalmente diferente cuando grabo juegos, pero cuando es esto, se trata de esto, uso uno solo que me sirve un montón. Bueno, vamos a entrar acá, que estamos en G2A, entonces yo voy a entrar a mis compras, ¿no? Porque yo compré, ¿no? Este, disculpen que la internet me anda media como el culo, pero no sé por qué carajo. Dale la puta que te parió. Qué poronga que es esta. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Pero entrame a la página, hijo de puta! ¡No, no! ¡Jorro! ¡La concha de tu madre, boludo! Anda como el culo la internet. Ahí está. Dios mío, la puta madre. Y acá dice, un producto comprado, un producto comprado, que me salió en total 13,69 pesos, pero entre lo de la FIP, lo que gana la empresa, y los 10 pesos del costo, se me hicieron 40 bancos. Entonces, vamos a ir acá. Y dice, George, a ver, acepte, a ver, to you, y no sé qué otra pija más me dice, porque no entiendo un carajo. Y acá dice, G2K. Y ahí vamos a ver las claves. No importa que ustedes vean las claves, ¿por qué? Porque G2K me chupan huevos. Hay que apretar acá, donde dice, no soy un robot. No. Por el tema este, y acá están todas las keys. Entonces, yo voy a agarrar, las voy a copiar, a las keys. Nos vamos a mi escritorio, vamos a hacer clic derecho, vamos a hacer, esto es un tutorial, boludo. Clic derecho, documento de texto, abrimos el documento de texto, y ponemos las keys. Están todas ordenadas, desde los 1 al 5, ¿sí? Seguramente los juegos van a hacer una patada en la pija, pero no me importa. Entonces, vamos a agarrar, y vamos a ponerle que sí, que es positivo. Y vamos a darle un like, vendría a ser en el tema de G2A. Entonces, esto lo vamos a minimizar, por las dudas que pase, algún tipo de inconveniente, cosa que no creo que pase. Y vamos a venirnos a este Steam. Acá está Steam, ¿sí? Este es mi Steam, después yo te voy a dejar en el link de la descripción del video. Te voy a dejar en el link de la descripción del video. Dije, cualquier pelotude. En la descripción del video te voy a dejar mi link de Steam, para que vos me agregues, porque como verás, dice, lista de amigos, y ves que soy un pobre de mierda, no tengo ninguno. Me pongo a añadir amigos, no me deja porque no tengo juego original, no sé qué paro, no le pasa, pero no importa. Igual, vos agregame, agregame Steam, y así podemos jugar a algunos juegos, cuando yo me los vaya comprando, podemos jugar a muchos juegos y podemos ser felices. Así que, bueno, nada, vamos a entrar acá, donde dice añadir un juego, activar un producto en Steam, y una vez que dice para registrar producto en Steam, introduce el código que está en CDBD, como lo tengo, hay que aceptar el acuerdo de suscriptor Steam, y acá dice clave del producto, y acá es donde viene la magia. Acá vos agarrás, copiás el link, le das clic derecho, copiar, o control C y control B, ahí va, le das siguiente, y ¿cuál es el juego? Septerra Core Steam. ¿Qué carajo? Pesa 652 MB, o sea que te darás cuenta que es una reverenda patada en la verga, y no lo voy a descargar ahora. Vamos a ver que me mande a la biblioteca que tengo cuatro juegos. Septerra Core. ¡La puta madre! ¿Dónde se puede entrar acá? La puta madre que lo parió. Bien, vamos a hacer la gran que vive mi lana. Vamos a entrar acá... Ah, no. Sí, vamos a entrar a Steam de acá. Chupame bien la punta a la verga. Vamos a entrar a Steam de acá. En... En... Star Steam Power. ¿Entendés? La puta que te parió. Y vamos a entrar acá. Este... Sí, haces anticipado. Están carísimos los juegos acá, negros. Yo pensé que están baratos. Están carísimos. Bueno. Este... Agarramos acá y vamos a buscar en la tienda. Todo poronga se llama... Ah, tengo un juego en lista de deseados. Que si me lo pueden comprar, les agradecería mucho. Nadie me lo va a comprar, pero no importa. El GTA V. 50 dólares. Nadie me lo va a comprar porque está caro. Porque soy un pobre de mierda. Todos somos pobres de mierda menos los... La gente que tiene plata, ¿no? Por eso no sé. No le importa. Estoy diciendo que hay que pelotudez porque estoy re contento de que funcionó. ¿Sí? Mayormente yo a estas porongas no les creo mucho. Cepterra Corra. A ver, vamos a poner. Cepterra Corre. Y acá no manda. Aunque sale 5 dólares, güey. Una pija. ¿Qué carajo? La puta madre. Cepterra Corre. Ahí está. Cepterra Corre. Vamos a ver de qué se trata. Va a ver video de mierda este. No. ¿Qué dice? Oh, es de role, boludo. Es una patada en la verga. Te dije que los jueguitos son una pija, boludo. No me importa. Es un juego de role. No la concha de tu padre. Vamos a añadir un juego. Activa un producto en Steam. Siguiente. Acepto. Y una vez que nos pide el codito, agarramos y buscamos el otro. Ponemos el otro. Así, copiar, pima, pima, pegar. La vamos a siguiente. Ese pesa un Shira. The Eye of the Dragon. The Eye of the Dragon. Y por lo que se ve acá es una patada en la verga. Pero vamos a buscarlo igual. The Eye. The Eye of the Dragon. Acá está. Sale 7 dólares. El The Eye of the Dragon. El juego. Mostrame como el Kike de terror. Que dice. The War of the Mood. Análisis de usuario variado. Hay que mirar siempre el análisis de los usuarios. Porque. Con eso, bueno. Lo hizo Primal Software. Que no lo conocen ni la madre. Ajá. Y. ¿Qué carajo con eso? A ver. No, boludo. Es de dragones. ¿De qué mierda es esto? Claro. The Eye of the Dragon. Es de dragones, boludo. ¿Qué tengo que adiestrar dragones? Es una patada en la verga. Esto juego. La concha de la lora. Unas pijas son, boludo. Bueno. Ya hasta ahora van dos vergas. A ver. Espero que me toque. Yo vi un video en YouTube. Donde le tocaba uno. No, Feratu. Es un juego de terror de la concha de la lora. Y me encanta ese juego. Ojalá me toque. Pero no me va a tocar ni en pedo. Tenés que tener un orto más grande. Que la casa de no sé quién, boludo. Agarrá. Me van a pegar. Vamos a ver el otro. El código. Que seguramente es otro juego poronga. The Two Worlds Two. Castle Defense Camp. Pesa 296,5. O sea que ya te cuento cuánto pesa. Es una patada en la verga. Two Worlds Two. Castle Defense. Mirá. Ni me veo a gastar en buscarlo. Porque por acá se ve. Es una patada en la verga. Vamos con el último. No. Con el anteúltimo. Dios mío, boludo. Esto es gastar plata al pedo, ¿no? A ver. Vamos a poner el otro. Activando la clave en Steam. X-Blaze. X-Blaze. Pesa 2 gigas. Este puede llegar hasta bueno. X-Blaze. A ver. Vamos a buscarlo en Steam. X-Blaze. X-Blaze que sale 10 dólares. X-Blaze. Si, dale. Futo. Introduce tu fecha de nacimiento. Porque vos sos. Variado. ¿No? Te toca los juegos más verga del mundo. ¿Qué medio porno? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo? Machina. Podere. WTF con esto Que carajo A ver las imágenes Disculpen que andan medio como el culo Pero bueno Es de pelea, si, ay Dios Ay Dios Vamos con el último muchacho Vamos con el último muchachos Vamos con el último Espero que sea un buen juego Porque me corto la cabeza de la pija Acá nomás Pegar Tu, todavía estás procesando La concha, tu madre Que sea un buen juego, loco La puta madre World War 3 Black Gold ¿Listo? 678 de vuelta World War 3 Black Gold ¿Qué carajo con esto? ¿Qué cara? ¿Qué gesto? ¿Qué carajo es esto? Ah, bueno Sí, no me estás diciendo nada No me acuerdo Dale, boludo Si se nota de acá Que hay una patada en la verga El jueguito Jatinchalo, huevo Boludo Mirá, mirá Mirá cómo se ve Mirá cómo se ve, boludo Pero Ponemelo de guerra en 3D La concha de tu madre Mirá, por el mismo precio Hubiese comprado el premium Boludo Por ahí me daban, no sé Boludo El, no sé El Battlefield Uno de esos Boludo La concha de su madre Bien Quedó confirmadísimo Nunca compré ni las 5 Ni las 10 Que hay random De Steam Porque son una patada en la verga Así que bueno Nada Me voy a despedir Toqué todo No importa Me voy a despedir Así Todo recaliente Porque gasté 40 mangos En un juego En 5 juegos Que son una patada en la verga Que salen 10 dólares 15 dólares Como si fuera Me he gastado en total O sea Me salen mucho más barato Pero me he gastado en total Ponerle 30 40 dólares Hubiese gastado Hubiese impuesto 10 dólares más Hubiese apostado Hubiese impuesto Hubiese comprado 10 dólares más Y me compraron el fiesta 5 Original Y me chupan todo bien La punta de la pija Pero bueno Este Así que nada Te mando un meso grande Y no compré Las G2 Las K2 De G2A Porque son una patada en la pija Empecé a comprar juegos Originales Comprar juegos Que vos los veas Te voy a decir Ah este es el Watch Dogs Lo compro O tratá de comprar Este No sé boludo Tratá de comprar La K Que es sola Una sola K Que es premium Que es así Te va a tocar Algún juego copado Así que nada Este Espero que te haya gustado Este Si Conocés estos juegos Y vos decís No hay uno que está bueno Avísame Este Lo jugamos Este Lo Hago un video Juegándolo Pero son una pija Básicamente Son todos Una chota También tengo estos Te voy a mostrar Antes de irme Tengo El EAS India Company Gold Si Este El enclave Y el Knights 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 and Merchants ¿No? Son estos tres jueguitos Son gratis O sea Las K's Son gratis No tenés que andar pagando Ni nada Esas pelotas Las K's Son gratis Así que Yo voy a agarrar Y si vos tenés ganas Decímelo En un En el comentario De este video Decime si querés que te den las K's Y entonces La próxima semana Subo un video Mostrándote más o menos Cómo son cada juego Este Y nada Este Y te regalo las K's Por Por este Por Porque se me encantan las pelotas Básicamente Así que bueno Nada Te mando Mezorande Y Nada Nos vemos en la próxima Este Esta semana Seguramente no va a haber De vuelta Plantillas Este Discúlpeme Pero bueno Este Vamos a intentar Aquella plantilla La próxima semana ¿Por qué? Porque la próxima semana Al parecer Se cierra todo Entonces ya Hago todos los traspasos De una Y me chupan todo bien Las pijas Y terminó los traspasos De un fa 14 Y anda a la concha De tu madre Así que bueno Nada Este Te mando Mezorande Ya lo dije 80.000 veces Pero no importa Te mando Mezorande Y nos vemos En otro video Chau Guachín